Empieza a cumplirse el sueño que en su momento lo comenzaron a escribir el querido León Ceró con Carlos Rovira en su mandato, en su gestión de gobernador, con este Centro de Alto Rendimiento. Y bueno, de a poquito lo vamos construyendo, vamos haciendo que este separ sea referencia en el norte del país. Soñamos todavía en crecer aún más, estamos prontos a poder ya dejar terminada la obra de la pileta de natación, una obra tremenda. Y bueno, ahí empiezo a hablar de muchas otras cosas más, que tanto en el separ estamos pensando, y como otras que también se vienen haciendo en el interior, que también para nosotros es muy importante. Nosotros siempre pensamos en una gestión donde los hacemos participar a todos, que lo fuimos logrando y que fuimos escuchando. Entre esas cosas escuchamos mucho una cobertura integral de salud, había atletas que no la tenían, hoy la tienen. Escuchamos que se necesitaba reglamentar la famosa ley de desponsorización. Hoy hay más de 30 empresas que ya se acogieron a la ley y están ayudando a atletas, a clubes. Y es muy bueno, es importante saberlo y que la gente lo conozca. Soñamos con un programa de becas, lo logramos, lo hicimos, fue de lo que se recaudó del mundial, hoy hay que terminar de trabajar para que al futuro ya quede estipulado. Y hoy 100 atletas nuestros reciben su recurso por mes, del 1 al 5 todos los meses en el cajero, en la caja de ahorro, algo muy importante, porque vamos a hablar de becas y si después no se pagan o tardan, tampoco sirven, ¿no? O no sirven tanto. Entonces, de esta manera está todo bien reordenado y bueno, ahora seguimos pensando en el crecimiento y todo lo mucho que hay para hacer todavía por delante y bueno, son los nuevos parámetros que se están armando para el futuro. Bueno, empezamos el día 1, te diría que apenas con una mano, con los dedos de una mano contando la cantidad de federaciones inscriptas y hoy pasamos las 200 instituciones que hoy sabemos quiénes son, dónde están, más allá de que cada una tenga una categoría distinta de cumplimiento de requisitos en los papeles, ¿no? Pero por lo menos sabemos dónde están y quiénes son, en la gran mayoría estamos colaborando con ellos para poder terminar de regularizar su documentación. Hoy hay un registro de entidades deportivas digital, algo sumamente importante y muy bueno, porque terminó eso de que mañana se picha un dirigente deportivo porque perdió las elecciones y se lleva los balances, los cuadernos, los libros y el club queda céfalo probablemente o la federación por meses hasta que los devuelve o hasta que tienen que salir a buscar. Entonces hoy queda todo de manera digital y aquellos que ganen las elecciones y que Personería Jurídica los apruebe y les dé el visto bueno de que son los nuevos dirigentes de cada institución, si no tienen la documentación porque el dirigente se pichó y se los llevó, aquí vienen, hay un código, ponen el código y está todo en la nube, ¿no? Entonces vamos a cuidar la historia del deporte millonero. Tengo una muy buena relación con el gobernador, es un amante del deporte y siempre, siempre el día que lo conocí, cuando era Ministro de Salud, siempre hablábamos del deporte y bueno, siempre tuvimos una gran relación y bueno, se ha dado hace un tiempo, no puedo precisar exactamente cuándo, pero fue hace un tiempo que conversamos, me propuso continuar acompañando su nueva gestión, lo cual para mí fue un orgullo, es un gran orgullo, pero también es un gran desafío, yo sé que viene con una impronta de mucho trabajo, de mucha gestión, algo que no me sorprende y no me preocupa porque es la misma que venimos trayendo en estos años, pero sí claramente tenemos objetivos nuevos que cumplir y bueno, allá vamos. Nosotros no estamos puestos en un lugar por el voto de la gente que hay una ley que dice que son cuatro, acá estamos a la biroma del gobernador, debemos rendir todos los días, cuando él decide nos toca irnos, así como nos da la posibilidad de colaborar con él, entonces bueno, hasta que el gobernador lo decida. Tenemos un claro mensaje de trabajar en conjunto con el turismo para que el deporte también pueda mostrar a la comunidad lo importante que es en la economía de la provincia, no solamente pensar en que el deporte, obviamente la inversión que se hace es esto que te digo, alejar a los niños de flagelio y fomentar una mejor sociedad, sino también que además el derrame económico que genera un evento en la provincia es sumamente importante. Obviamente los turísticos, por eso también este nexo hoy que va a haber a nivel nacional con los ministerios de turismo y deporte, nosotros estamos trabajando para poder mostrar a la gente eso. Tengo ya también instrucción del gobernador de empezar a ponernos este separ y la ciudad de Posada empezar a poner como foco de olimpiadas profesionales. Vamos a continuar con misiones en la vanguardia del deporte.